Se viene desarrollando el encuentro deportivo entre la Municipalidad Distrital de Pachacute y la Policía Nacional del Perú, Comisaría de Pachacute. Estamos apreciando cómo se viene realizando este encuentro, un poco para confraternizar entre los trabajadores, de igual forma también el alcalde, juntamente con los efectivos policiales en una mañana deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!